No ¡Ve a ella! ¡Nunca, fina! ¡Punto de ese! ¡Punto de ese! ¡Punto de ese! ¡Exacto! ¡Así! ¡De ese punto de ahí atrás! ¡Eso va ahí! ¡Ahí! ¡Esperate! ¡Para abajo! ¡A la mano le vaya a dar otra vez! ¡Volvera! ¡Me anularon totalmente! ¡Pero! ¡Deja ver! ¡Deja ver! ¡Fíjate para ver! ¡Me deseo de ver! ¡Alita! ¡Se sentí la cabeza grande! ¡No puedo cabecir! ¡No me la de de aire! ¡No! ¡Que no puedo cabecir! ¡Se la acabe! ¡Esto va a grabar! ¡Esto va a grabar todo el festival! ¡No puedo cabecir! ¡No! ¡Ay! ¡Ya vea el pajito garucho! ¡Masa pollo! ¡Así, así! ¡Así, así! bien amando, mira a Lorenzo, a Lorenzo, a Lorenzo, dásela rápido, ahí, ahí, ahí manita, 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 por aquí, por aquí no, pero no ¡Ay, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Vas, es, es! Ya, yo venía de frente acabando de frente. ¡Abran tu madre! ¡Abran! ¡Fuega, Lady! ¡Fuega, Lady! ¡Fuega, Lady! Están pegados todas. ¡Fuega, Lady! ¡Fuega, Lady! Maddie. diablo manita 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 diablo manita 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 Púyala, púyala, viatricíguela. Bien, pero también pongan a otra gente allá. Púyala, 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 púyala. 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 Púyala, 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 púyala. Púyala, púyala. Púyala, púyala. Púyala, púyala. Diablo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juega! ¡Juega con los pies! ¡Avanza! ¡Avanza!